bienvenidos a mi canal de youtube hoy os vengo a presentar las nike zoom pegasus 37 como aquí no nos indica unas zapatillas que ya son muy famosas simplemente lo que han ido es cada año buceando un poquito como vemos ya han cambiado un poquito no lo que es la dinámica este compuesto de tanto nos gusta que esta espuma react el peso de esta batilla son unos 280 gramos no es una zapatilla cara es una zapatilla que está entre los 78 y 95 euros como digo el número 37 zapatilla que ya conocemos que para lo que no os conozcáis una zapatilla de polivalente que puede ir de los cinco kilómetros hasta maratón una zapatilla que va bien para gente que le guste entrenar con una zapatilla que le proteja un poquito más entonces es una zapatilla y yo siempre recomiendo que entre ritmos de cuatro y poco a cuatro largos y va genial para entrenar incluso para competir entonces por ejemplo es también para corredores un poco pesados hasta 80 85 kilos está bien para entrenar como veis tiene un drop de 10 milímetros como digo famoso de estas de estas zoom pegasus el compuesto este que tenemos que es una espuma real que es más ligero más reactivo que tenemos aquí abajo vale aquí abajo si veis la foto de pegasus sale aquí tiene una especie de como de que te impulsa de hecho cambia mucho el peso en el modelo de chicas que el modelo de chicos como digo esa es una cápsula que se llama air zoom que la verdad es que nike se ha sacado y va muy guay es una zapatilla como ya os decía muy guay estoy para gente que a lo mejor quien intenta bajar los 40 minutos el 10.000 pues una zapatilla perfecta te batía también para incluso la gente que le gusta correr una maratón en tres horas y poco tres y cuarto o tres 30 va muy bien y también para media maratón estando cerca de 1 30 así que una batida muy polivalente incluso para gente a lo mejor no gusta correr a ritmo más rápido pues esta es la zapatilla para correr ritmo suave incluso medios y luego de poner la voladora o la rápida para correr un poquito más ligero zapatilla muy amortiguada más ya no es tan estrecha es un poquito más ancha y como os comento una zapatilla que vale mucho la pena de tener allí de hecho aquí nos pone que está hecho para la élite del running y bueno aquí tengo esta batilla tratía muy bonita lo bonito que tiene es que tiene muchos colores que los he pillado en negro y blanco me gustaban verde y en negro pero no tenían pero lo bonito de estas batidas que tienen como 10 o 11 colores en ese aspecto es una pasada así que nada si habéis tenido esta batilla comentar abajo esas sensaciones si te ha gustado el vídeo dale like y nada seguimos a tope esta es otra batida utilizaremos este año así que seguimos a tope y a ver si este año nos deja hacer alguna carrera así con abrazo y hasta luego y 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